Cartelera de actividades culturales En el ciclo Jazz al Liceo, a las 19 horas de este miércoles 3 de agosto, en el Liceo Departamental de Maldonado, habrá Jazz Contemporáneo con entrada gratuita. Participan integrantes de las bandas locales Teatro a la Gorra presenta Paciencia y Pan Criollo desde las 20 horas de este jueves 4 de agosto en el Teatro Casa de la Cultura de Maldonado con la actuación de Pepe Vázquez y Emilio Pigot. Entrada libre. Invitaciones. El Día de la Función desde las 19 horas en el Hall del Teatro. De Tango Somos se anuncia para este viernes 5 de agosto a las 20 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Con entrada gratuita se presentan Fernando Pires Encanto, Alejandro Gorbea El Piano y los bailarines Giovanna García y Daniel Bogado. La película Las Damas del Bosque de Bolonia con dirección de Robert Bresson se podrá observar este viernes 5 de agosto desde las 19 y 30 horas en la Sala de Audiovisuales Enrique Raimondi con entrada gratuita. Forma parte del ciclo de cine presentado por el Cine Club Maldonado. Punta Anime. Conjunto de exposiciones, concursos, desfiles, fotografía, cosplay y videojuegos que se llevarán a cabo este sábado y domingo de 14 a 21 horas en la Sala de Audiovisuales Enrique Raimondi. Las entradas tendrán un costo de 130 pesos por un día y 200 pesos los dos días de la función. En el Museo San Fernando Sala Ángel Tejera de la Casa de la Cultura de Maldonado hasta el 20 de agosto de lunes a sábados entre las 10 y las 19 horas se podrá apreciar la exposición Mitos y Leyendas de América Latina y del Mundo. Muestra plástica de Mónica Cabregú en el Museo San Fernando Sala Manolo Lima de la Casa de la Cultura de Maldonado hasta el 16 de agosto de lunes a sábados entre las 10 y las 19 horas podrán disfrutar de la exhibición retrospectiva Muestra homenaje al artista plástico Carlos Tonelli. En el Espacio Cultural ANCAP Punta del Este de Avenida Gorlero y Calle 30 hasta el 31 de agosto de martes a sábados de 16 a 19 horas el público podrá observar el gran mural de los 500 años del Encuentro de Culturas en el Río de la Plata. Entre el martes 2 y el jueves 4 de agosto inclusive la sala estará cerrada por remodelación y colocación de pisos flotantes. Reabre en horario habitual el viernes 5 de agosto.